El Instituto Electoral de Michoacán es el menos costoso del país, aseguró Ramón Hernández Reyes, presidente del organismo local, quien recordó que el Congreso del Estado asignó para este año un presupuesto de 94.876.056 pesos, 45.740.376 pesos son para gasto operativo y 49.135.680 pesos son destinados a prerrogativas de los diversos partidos políticos Se ha hecho un esfuerzo mucho muy importante, no nada más para los recursos optimizarlos y los recursos gastarlos racionalmente en lo que se informa de manera responsable al Congreso sino que también se trate de generar ahorros El YEM es de los órganos electorales que maneja salarios más bajos en comparación a los de otros estados Menores salarios en comparación de otros órganos a nivel nacional Hay algunas entidades federativas o incluso a nivel federal que el costo, estaba escuchando hace algunos días, el costo que se les da a algunos presidentes es aproximadamente de unos 20 o más de 20 a 25 mil pesos al mes Actualmente el YEM cuenta con una plantilla laboral de 40 personas en las diversas áreas Durante año electoral, la cifra se incrementa debido a que intervienen en el proceso más de mil personas en todo el estado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video